Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que no van. Mi nombre es Yaddy Morales de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles una linda manualidad con material reciclado. Lo dejo con los materiales. Bien amigos, les pedí en los materiales un pedacito de PET o de botella de gaseosa reciclada. Aquí lo tenemos. Vamos a utilizar nuestro molde. Para nuestra poncetia hay tres tamaños diferentes, pero pues los moldes los pueden ubicar a través de mis redes sociales. No se van a afanar o lo pueden bajar moldería a través de internet por la web. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestro molde. Vamos a colocarlo debajo de nuestro acetato o de nuestro pedacito de PET. Vamos a utilizar un vitral o un bordeador. En esta ocasión yo traje un vitral rústico. Y ellos mismos traen su boquilla. Entonces simplemente vamos... Ay, perdón. Vamos aquí, se nos salió un poquito de exceso. No nos vamos a preocupar. Inmediatamente limpiamos con un trapito y como ustedes se dan cuenta, rápidamente quitamos el error. Vamos a ensayar aquí un poquito. Nuevamente vamos a colocar nuestro bordeador guiándonos de todo el borde de nuestro molde. Si no tenemos la agilidad o no para sentirnos más seguros, cogemos y aplicamos, sacamos la moldería con un marcador indeleble y después podemos retirar la marca del marcador con un, valga la redundancia, con un trapito humedecido con un pedacito de alcohol o con un barzol. Nos quita fácilmente la marca. Pero pues para evitarme ese proceso, estoy sacando el molde directamente, marcando con nuestro bordeador. Nos ha quedado de esta forma. Vamos a dejarlo secar muy bien. Cuando ya está seco, lo tenemos en esta posición, así en esta forma, ya está aquí totalmente seco. Vamos a utilizar un pincelito, chino puede ser, y vamos a hacer con nuestro vitral. Mezclamos muy bien nuestra pintura para que no se quede el color en el asiento. Humedecemos nuestro pincel y vamos a colocar pequeños golpecitos de pintura llevándola bien hasta el borde sin que nos pasemos del bordeador. Vamos a hacer este proceso. ¿Por qué no hacemos así? Porque nos va a quedar rayado nuestra ovitral y no nos va a dar buena presencia. Entonces, con pequeños golpecitos, esto se llama poncear, vamos a ir corriendo nuestra pintura, cargamos bien nuestro pincel y corremos nuestra pintura dando unos pequeños golpecitos. nuevamente llevamos hasta el extremo teniendo en cuenta o mucho cuidado de que no nos vayamos a pasar de lo que pintamos en bordeador para que no se nos dañe nuestro trabajo. Aquí seguimos pintando. El bordeador nos va a servir como una especie de barrera para que nuestro vitral, como es mucho más líquido, no se nos corra y se nos pase de la medida del molde. seguimos utilizando. Si yo quiero darle un mayor realce a mi poncetia, vamos así cuando está la pintura todavía humedecida, vamos a coger escarcha y vamos a espolvorear en la parte de encima y vamos a darle otro acabado y otro estilo a nuestra poncetia. Seguimos aquí, colocamos nuestro pincel, ubicamos con cuidado nuestra manualidad, cerramos nuestra pintura y ya nos queda así. Lo vamos a dejar secar en una parte aireada y nos va a quedar de esta forma. Vamos a traer nuestro pirógrafo o cautín y vamos a quitar el excedente con nuestro pirógrafo. Ya nos calentó la punta y por la parte de afuera de nuestro bordeador vamos a hacer nuestro corte. Mientras hacemos esta partecita les informo que estamos en constantes cursos, seminarios, dictamos cursos de FOMI, reciclaje, modistería, texturas medias. Para cualquier información a nuestros teléfonos 311-891-6962 o 537-8426 estamos ubicados en la ciudad de Bogotá o por mis redes sociales Creaciones Yamora en Facebook y canal de YouTube o Yadi Morales Medina en mi Facebook personal. Pueden volver a ver esta manualidad a través de nuestro canal Hogar TV Channel Aquí seguimos cortando teniendo en cuenta de que no vayamos a coger nuestro bordeador sino un poquitico al lado para que nuestro bordeador no se nos vaya a dañar o a quemar. Aquí retiramos podemos retirar aquí este pedacito para que no nos estorbe y seguimos cortando si no tenemos un cautel si no tenemos nuestra herramienta que la mayoría ya hoy en día la que tenemos que es el pirograbador podemos utilizar también las tijeras pero pues vamos a pasar nuestro bordecito en una velita porque nos queda filo así nos queda nuestra nuestro poncete ya cortada entonces aquí vamos a hacerle unas pequeñas ranuritas vamos a bajarle la temperatura a nuestro pirógrafo y vamos a hacerle unas zanjitas que nos dé el asiento de la nervadura de nuestra hojita al entrar en contacto con calor pues obviamente también nos da forma a los pétalos de nuestra poncete aquí ya tenemos varias realizadas en varios tamaños los moldes los pueden ubicar a través de nuestras redes sociales o como les he informado en otras ocasiones pueden también hoy en día bajarlo desde la web hay diferentes clases de poncetias ustedes ubican ahí el estilo o el modelo que más les llame la atención esta grandecita mire la forma que tienen y vamos a hacerle las nervaduras se van a dar cuenta como nos aplana y nos da más más forma para poder manipular nuestra poncete al entrar con el calor nos ha quedado así aquí en la parte central vamos a hacerle una fijación como para dar un asiento apagamos nuestra herramienta retiramos un poco aquí ya tengo una que como les explicaba podía espolvorear un poco de escarcha así lo he hecho en esta y la vamos a tomar de primera base vamos a utilizar nuestro pegante universal o silicona líquida porque silicona líquida porque para que nos dé la forma y no nos vaya a dañar el trabajo que hemos hecho hasta el momento vamos a colocar en el centro vamos a sostener unos segunditos mientras tanto le mando un poquito de realce y de movimiento a nuestras hojas con nuestros propios deditos aplicamos la otra capita sin dejar de sostener nuestro centro intercalando nuestros pétalos este por ejemplo está en medio de estos dos y así hacemos sucesivamente pues para que nos quede mejor de mejor terminado nuestra poncetia y nuestra última capita que viene siendo la más pequeñita hacemos la misma operación vamos a sostener ahí un poco mientras esto se nos sostiene y nos seca un poquitico les informo que si se han perdido algún paso de esta manualidad nos pueden ubicar nuevamente en nuestro canal hogar TV channel a mí me pueden ubicar por redes sociales yadimoralesmedina creaciones yamora o por mi canal de youtube creaciones yamora tenemos varios videos de varias manualidades no solamente en reciclaje sino en foamy y otras técnicas vamos a ver si ahora si nos pegó nuestra poncetia y nos va a quedar de esta forma aquí todavía le falta un poquito de secado pero ustedes en casita pueden dejar estos pasitos un poquito más más lento entre capa y capa aquí por la premura de televisión pues lo hacemos así rápido para que ustedes puedan verlo ya terminado aquí en la parte central si yo deseo puedo agregarle unas perlitas o simplemente colocamos nuevamente pegante universal colocamos escarchita y ya le podemos ubicar el centro en la parte posterior vamos a colocarle un chelín o un pedacito de cordón dorado y con nuestro mismo pegante vamos a fijarlo esto para que la poncetia nos quede para poderla colgar en el árbol yo yo la hice en este tamaño pero ustedes pueden hacerla en tamaños más grandes más pequeños medianitos ya es a gusto de cada uno de ustedes pueden hacer muchas para el árbol y con estas pueden ubicarla en todo el arbolito navideño y nos va a dar un gran realce y así amigos hemos terminado esta manualidad espero les haya gustado recuerden nuevamente vernos a través de nuestro canal de youtube hogar tv channel los espero en otra ocasión chau